No sé, en persona tú lo veías, pero ahora no... En persona lo veías, pero cuando lo grababas con el móvil no lo distinguías. O sea, esta es una de las pirámides que creo que tiene... Mira, allí está lo de la base, aquello es lo de los militares. Está justo al lado de la pirámide. Entonces voy a ir a la pirámide de Trescaras que está por allí abajo. Voy a intentar ir por ahí. A ver, me ha explicado y no sé si me lo mandó porque me lo iba a mandar por el mapa dibujado. Pero bueno, voy a tirar para allá a ver hasta dónde llego. Aquello es el mar, allí hay un barco, aquello es África allá. No se ve hoy con la niebla esa que hay. Está todo como tapado. Y nada, pues voy para abajo. Vamos a ver cómo es la zona de las pirámides de Tarifa. Aquello es una bola, ¿no? Estos son radares, antenas que hay ahí, creo. Claro, normal, está aquí el estreso. Esto es el estreso, ¿no? Que ya será un arbolito lo que hay encima de la pirámide. Lo vi también de refilón. Pues nada, claro, esto es el estreso, entonces esto lo tienen súper lleno de antenas para vigilar y para modificar el clima, por supuesto. Eh, ¿qué iba a decir? Pues no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, voy a ver si, a ver si llego porque tengo el pie, uy, me duele tela, 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 el pie mal. Me tiene bien puteado, colega. Ahora os digo, se escucha un montón de agua por ahí. Claro, es que pasa el arrollito, pasa por aquí, por el carrito. Esto mojado, tiene que resbalaber un huevo. Esto lo habrán tirado aquí para tapar el agujero. Pero vamos, esa piedra es curiosa. Es una cazoleta. Bueno, parece una cazoleta, sí, yo creo que esto es hecho queriendo, claro. Claro, la forma que tiene. Mira, que pese a desatar, ¿eso qué es? ¿Un coche? Ahí, el trofado o cartel. Bueno, vamos a seguir. Ah, ya me queda, queda foto. De ahí, esto no es natural. Esto ya puede ser dibujo del agua, ¿no? Pero esto sí que no es natural. Vale, pues no me lo esperaba yo esto aquí. Venía, digo, hostia, no me esperaba ni la casilla está aquí, ni la casillita esa ahí. Luego vi esto y ahora cuando llego aquí digo, esto parece un agujero para abajo. Claro, y digo, hostia, hostia. Y tiene ahí agua, lo que no sé yo es hasta dónde llegará. Ahí tiene el camino, mira, esos son los escalones, colegas, para bajar para abajo. Y luego por ahí es como que sale un pasante para allá, un sobrante. Lo que no sé, hasta esto llegará ahí, esto será un pozo que está debajo de la casilla esta. De esto parece una iglesia, una ermita o una cosa así, porque ahí tiene los chismes esos. Pues no me lo esperaba. Yo ya iba para atrás porque me... La pierna me duele demasiado, ¿sabes? Y ya iba para atrás, pero digo, bueno, me voy a meter por este trocito para acá, para el lado. Y me lo encontraba y te digo, tío, pues mira, guay. Ay, la escalerita, qué chula. Por ahí, para abajo. Y esto que es como pegamento. Es dibujado, ¿no? Es dibujado, no es algo que hayan pegado, es dibujado. Mira, sigue por ahí, lo del arroyo, sigue por ahí abajo. Mira, esto es lo que sigue para allá desde la cuevecita esa. Va por ahí abajo la cuevecita y creo que sigue para allá, es como un túnel. Lo voy a explorar, tío. Es curioso. Para que estoy bien jodido, colega. Es por aquí. Aquí están los escaloncitos. Llevo una mini linternita de mierda. Ahora la salsa me va a putear un poquillo. Controlado. Una mierda para mí controlado. Bueno, voy a con un palito pasarlo para el lado, me apoyo allá aquella piedra y a ver si llego para allá, a ver que puedo ver por ahí. Esto no llega ahí nada más, creo. No sé si será como una especie de entrada de agua. Esto está ahí para cortado, creo. A ver que no veo. Claro, está ese hueco. Es como que se ha desplomado. Pero ese hueco es el que dejaba caer el agua para acá. Creo. Se ve como desplomado. Pero es curioso porque después de eso puede ser que sea ya más harto. No lo sé. Vamos, aquí está estancada. Aquí no es que esté corriendo este agua. Ahora mismo está estancada. Esto es lo que creo. Está bueno así, lo que creo que dice que es como de calor. Eso con calor o algo así. O sea, que como que hubiese habido una explosión. Ahí está el río, qué guapo. Voy para allá, me vamos a los cordones. Dios mío, no. Me voy a sentar un rato porque me está estallando la pierna, colega. Voy a sentarme en un sitio cómodo. Qué chulada, qué chulada, qué chulada. Como dicen los mexicanos, qué chulada. Qué chulada, más chula. Yo supongo que para entrársela por ahí o por ahí, ¿no? Supongo yo. Bueno, para esto manos libres. Mira, pero es que aquí es profundo, ¿eh? O sea, ahí tiene su profundidad. Ahí. ¿Estás un pino o qué es esto? ¿Qué árboles es ese? O hierba. ¿Qué es? Sí, qué guapo. Tiene su profundidad, ¿eh? Mirá a los manglares, qué guapo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ay, qué chulada, qué chulada. Ay, qué chulada. Ay, qué chulada. Qué guapo es cómo se hacen las raíces, los porrazos de ir dándole las piedras y demás. Las formas que van cogiendo. Mira, para plantar la piedra esta, mira esta. Mira, se quedarán ahí. Sí, 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 sí. Mira, aquí ya sin encerrar. Ay, qué chulo, ay, qué guapo. Aquí ya es más grande. Al final he cogido por el bordecito, ese de ahí, echando un poquito los pinchos para el lado. He pasado para acá. Ahora me he clavado una rama en todas las cienes, colega. No sé si me habrá hecho un agüero, pero dolen, dolen de tela. A ver. Estoy, voy a ver si encuentro alguna piedecita así guapa, molona, flipante, chipiriguay. Como esto, que esto es algo, no sé si moderno, pero es como mármol. Me lo voy a llevar. O un hueso de, no, no lo sé. Algo como mármol o algo así. Bueno, yo lo que quería era llegar a esta piedra. Bueno, si yo fuese el rey león aquí, decía yo, ya tengo yo aquí el trono. Un poquito dura como las piedras. Esta es la piedra, esta, pero no es incómoda, no es incómoda. Ay, Dios, me molaría ir. Pero, tiene profundidad, ¿eh? Tiene un metro y medio casi de profundo ahí. O sea, porque metí un palo antes. Y aquel palo, quizá metí yo, quizá metí yo, quizá metí yo entero casi. La piedra está, está curiosa, ¿eh? Claro, vaya. Llegará el agua cuando llueve mucho y va pegando. ¡Pah! Y se va como desviando para acá a lo mejor. Bueno, también cogerá, subirá por encima y caerá para esta parte de aquí, ¿no? Cuando viene esto alto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tiene ese, esa... A ver si se ve así, si se distingue, ¿no? Porque es como que hace así el agua y entra para dentro de lo que es el río, río, río. Supongo yo. Pero vamos a dar gusto en tocar. Quizá las piedras estas, así tan planitas, sin tantos picos, tan... tan desgastadas... A ver qué hay por ahí. Ay, estoy cansada, estoy viejo. Estoy muy viejo. Bueno, chulada, 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 chulada. Voy a ver si puedo pasar para allá. Vuelvo a repetirlo. Qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada. Mira qué guapo. Aquí. Mira la... La huertecita que está dando ahí en la raíz, ¿eh? Eso es una raíz. Cae el agua, pega la raíz y da la curvita esa. Y se está haciendo como una fuentecita, colega. Esto es raíz. Esto es raíz, pero mira el circulito que hay ahí. Chulada, 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 chulada. A chuleca, a chuleca, a chuleca, a chuleca. Ay, qué bien, qué bien se está aquí apoyado, ¿eh? Y, a ver, qué piedra dura, ¿no? Pero es blanda de los... No sé, será porque está cargado de iones negativos, yo que sé. Pero, o sea, aquí se está de puta madre. Aquí se está de puta madre. Chulada, 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 chulada. Bueno, vale, viene eso por ahí. Creo que hay que era una ermita, ¿no? Y por aquí hay otra, otra parte. Esto sería como una especie de fuentecita. Coño, alguien se ha dejado un tango de... De sabe Dios cuántos años lleva. Bueno, tiene que tener la fecha de caducidad. Mira, qué cosita. Lo he visto ahora cuando venía para atrás. El arquito, bueno, el arquito, la entrada. Y esto... Yo creo que sería una fuente del agua que viene de allí. Aquel agujero... Aquel agujero de abajo es lo que sale de eso que está ahí metido. Del túnel ese que hay ahí. Y supongo que vendría por aquí. Hasta aquí. Y luego, pues, está en la casillita. Un montón de ropa por un montón de sitios, colega. Pero un montón, ¿eh? Bueno, ahí está la entrada. Voy a bajar porque es curioso esto también. A ver, venga, voy a bajar. La piedra que tiene es justo al lado, ¿eh? De la casillita esta. Y ahí por aquí se pone... ¡Ay, ay, ay! Vamos a desliarnos. Otro tango. Son ventanitas, yo creo... No, no, más bajo. No creo yo que estuviese más profundo, ¿no? Y esto que es una chimenea o papoyacosas y ya está, papoyacosas. Bueno, la casillita esa de abajo, la de los tuis, eso, ¿cómo se llame? La fuentecita, esto aquí, ¿eh? Ah, vale, me queda que era una zeta. La ermita. Que parece una ermita. Esto, que no tengo ni idea de qué es. Y luego la casillita. La otra casillita. Que es como la que está ahí abajo. Bueno, más grande, desde luego. Ajá, vale, esto es un establo. Este es el establo. Y lo suyo sería bajar el río que está ahí, pero esto ya, por aquí, creo que no hay camino. Es que ahí hay un montón de... De piedras curiosas ahí abajo. Piedras grandiras. Bueno, pues encontré un caminito fácil. Por aquí, una cuanta de zarzas ahí. Y ahí ya está lo de abajo. Nada, alguna zarza, pero he conseguido bajar. Vea qué piedra. Cuadra, cuadra. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi pie. Allí es la piedra que me quedé yo antes por detrás. ¿Queréis? ¡Upa! El corcho, ¿eh? Cómo se hace corcho. ¡Guau! ¡Qué cantidad de corcho! Esto lo he visto desde León, que haguero un hueso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! El boquetón que tiene que tener allá abajo, ¿eh? El gorro, ¿eh? Elbuquerá. ¡Van, Petra! ¡Van, Petra! ¡Van, Petra! ¡Van, Petra! ¡P�ra! ¡Oh, una pelota! Tiene una especie de cifón. ¿Sabe, Dios? Tiene que tener su profundidad esto, ¿eh? Y metió así un poco para allá. Porque da el agua, da en las piedras aquellas y va. Y esto es un caminito que habrá creado el agua, ¿no? Al subir por ahí. Los agujeros, ¿no? Redondos en la pared. Ahora ahora lo suyo. A ver, ¿no? Yo creo que no. No me fijo, ¿sabes? Porque no molaría caerse ahí. ¡Qué guapo para allá! Pero claro, habría que pasar esto por donde. Bueno, ya está ya demasiado. He visto hoy. Demasiado he visto hoy para atrás ya. Bueno, resulta de que está este caminito aquí mucho mejor. Mucho mejor que el otro. Que el otro que he pasado, ¿no? Y he soltado la mochila y la de esto para... Doire mucho la pierna. ¡Ay, ay, ay! Para coger bajo un momento aquí porque tengo la curiosidad. Ya que estoy aquí, en Tarifa, voy a aprovechar todo lo que pueda. Y voy a intentar investigar todo lo que pueda de la pirámide. Es esta que ahí hay una. Yo iba por la triangular. Pero me he perdido. No seguí bien las indicaciones. Es que me lié. Creo que me lié, pero... No estoy seguro si a lo mejor yo me he pasado y este era el camino. Anda, que tengo un pincho. Ay, 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 ya. Bueno, aquí está un momento los pinchos de los pies. Me voy a grabar. Ay, que me tengo una puñalada en todas las sienes de una rama que me ha pegado y me duele tela. ¡Me duele tela! El pie, la cabeza y la espalda. Está uno nuevo. ¿Cómo nuevo? A ver. Bueno, vamos a ver. A ver, me tengo más. Tengo que hacer como los viejecitos. Para avanzar y ir sentándome. Ahora, ahí. Descanso y para adelante. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es lo que dije yo antes de llegar aquí, ¿no? Claro, aquello es la cascadita chulada total, ¿no? Allí es donde estuve sentado. La piedra está grande. Digo que ahí hay una cueva. A ver. Supongo que algún pececito, ¿no? Algunas clases de pececitos habrán por aquí, ¿no? No puedo remediarme. He bajado un poquito más. Pero esto es todo así en caída. Cascada, cascada, cascada. ¡Vamos! Ahora te quedé para atrás.